Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de la vida del programador. En esta ocasión vamos a ver mis primeros códigos que hice en la universidad. Si tú hiciste códigos más sencillos o un poco más complicados cuando iniciaste a aprender programación, me encantaría saber de ellos aquí en la caja de comentarios. Muy bien, comencemos. Lo primero que quiero destacar aquí es que estos ejercicios eran más o menos a la mitad del semestre. Es decir, ya habíamos visto los ejercicios de Hola Mundo, los ejercicios de hacer sumas sencillas, de imprimir en pantalla cualquier tipo de caracteres, etc. Ya habíamos visto esas cosas sencillas. Así que aquí vamos a ver cosas ya un poco más intermedias del curso de programación estructurada. Para comenzar, pueden ver que fue el 23 de marzo de 2009. Así que por esas fechas fue la primera vez que empecé a aprender programación. Y lo primero que vemos aquí en esta hoja serían las formas de hacer ciclos. Por ejemplo, tenemos la forma con for, con do while y con while. También aquí tengo anotado algo que dice cabeza, que estoy haciendo aquí apuntes de punteros. Mira, auxiliar, apunta nul. Bueno, esto ni siquiera alcanzo a leer qué dice. Así que supongo que simplemente son apuntes que dice sobre punteros. Porque como recordarán, esto es de mi clase de programación estructurada en C y C++. Así que creo que esto lo puse al final, ya que no quería buscar alguna hoja que estuviera limpia. Simplemente lo escribí así. Ahora, si vemos la parte de aquí abajo, podemos ver que dice C31, C32, C33. Básicamente sería la clase 31, la clase 32 y serían ejercicios. Este ejercicio no sé cuál sea. Pero aquí podemos ver que más o menos a la mitad del curso ya íbamos por el ejercicio 30. Por ahí íbamos. Ahora, se preguntarán por qué tengo este disco duro de mi laptop viejita. Que todavía no termino de editar el video que quiero subir sobre ella. Y como pueden ver, el disco duro pues está abierto porque no lo pude hacer funcionar. Así que esta pieza ya no sirve y me va a servir para decoración. Pero bueno, continuemos. Ah, sí, les estaba comentando por qué tengo estos aquí. Simplemente para el contraste. Porque si no lo tuviera se ve el color muy feo aquí el video. Bueno, vamos a ver otros ejercicios. Aquí podemos ver que estoy tratando de hacer el factorial. Me pregunto si era parte de esto. Sí, miren. Ejercicio aquí, el factorial. Ascendente y descendente. Tabla del 1 al 10. Múltiples tablas. Fibonacci. Mayor y menor con wild. Muy bien. Bien, entonces aquí vemos cómo hice lo del factorial. Supongo que he de tener errores. Porque pues era novato en ese tiempo. O tal vez ya lo escribí ya que tenía todo resuelto. Pero este tipo de cuaderno siempre me funcionó para escribir apuntes y para hacer código a mano. Porque está largo a comparación de una hoja tamaño carta. Así que se los recomiendo. Aquí podemos ver que utilizo la estructura de if, la estructura de wild. Utilizo nombres de variables que ahorita me dan risa. Pero que simplemente son letras. R, A, S, R, A. Bueno, la hice así utilizando y es muy normal cuando haces aquí ciclos. Pero me da risa cómo utilizaba, por ejemplo, este de N. Ahora, aquí abajo creo que también, bueno, este es el ejercicio de tablas. Aquí se me hace bien curioso cómo tengo aquí lo de presión a cualquier tecla para continuar. Me gustaba mucho eso. Me gustaba mucho aquí utilizar la función de print para imprimir en pantalla esto. Y getch, si mal no recuerdo, y creo que no, sería para capturar el carácter que escribió el usuario. Por ejemplo, aquí pulsas una letra y ves qué letra pulso el usuario. La recuperas. Supongo, tal vez en este tiempo tan solo lo utilizaba para detener la pantalla. O más bien dicho, para que esto se imprimiera en pantalla y no se, no, simplemente no se brincara a otra línea de código. Así que en esta parte esperaría que yo pulse algo. Ok, pero no lo estoy capturando. Sí, tienes razón, no lo estoy capturando porque simplemente mando a llamar la función, pero no capturo el resultado. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Aquí, random. Lo primero que me llama atención, random. Estoy creando aquí una variable X y voy a capturar un random de enteros hasta el 500. Esta sería de ejercicio, me supongo, el ejercicio 18. Aquí, uy, no me acordaba de estas librerías. ST, delete, 2, esta casi no me acordaba, pero coño. ST, delete, coño, la librería de Time, randomize, clear screen para limpiar pantalla. Random, goto XY. Esta función me gustaba mucho porque podía irme a cualquier parte de pantalla e imprimir justo ahí lo que quería que se imprimiera. De hecho, me sirvió mucho para mi videojuego clon de Pac-Man Snake, que al final fue una mezcla mala entre los dos. De hecho, les voy a dejar aquí una tarjeta y link en la descripción de este video donde les muestro mi primer videojuego que utilicé con estos conocimientos. Ok, o que cree, más bien dicho. Miren ese nombre de variable, J1, porque supongo que la J ya la utilicé arriba. Bueno, vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Clase 37. Programa que lee un número y despliega la cantidad de dígitos. Utilicé estas librerías, tenemos la función main, la principal, que de hecho recuerdo que no sabía por qué se utilizaba la función main. ¿Y por qué era void? Simplemente escribía, no sabía el significado de void, que en este caso es vacío, que no estás recibiendo ningún dato en la función y estás devolviendo ningún dato en la función. Así que podemos ver que aquí tengo algunos apuntes. Dame un número. Scanf. En este caso, sí estoy escaneando lo que el usuario escribe en el teclado y lo estoy pasando, si mal no recuerdo, a la variable num. Y este, miren, sí, creo que lo utilizaba simplemente para que se viera en pantalla. En este caso estoy imprimiendo, tiene cierta cantidad de dígitos. Sería num y dig. Ajá. Entonces, num sería este que estaba capturando el número y dig sería el cálculo que hice. Sí. Entonces voy a imprimir aquí la cantidad de dígitos que tiene el número que capturé en pantalla aquí arriba. Ah, me encanta, me encanta estos primeros ejercicios de programación que hice. Miren, aquí el ejercicio C30 y, bueno, la clase 38 fue de 4, este de while, cantidad de dígitos fue la clase 40. Aquí tengo un pequeño diagrama, un pequeño diagrama. ¿Qué es lo que hacía? Pues capturar el número, si es mayor a cero, no sé qué, qué signifique, dígitos igual a cero. Supongo que era el diagrama para el ejercicio de aquí arriba. Sí, miren, dice, tiene tanta cantidad de dígitos. Muy bien. Vamos a ver, la clase 40. Dame un número para salir. También de dígitos. Supongo que era lo mismo, solo que con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, esto es do while. A ver, la de arriba que era. Sí, creo que era lo mismo con for, lo mismo con while, o no lo sé, pero creo que era lo mismo. Clear screen, número de cantidad, sí es lo mismo. Vamos a ver este. Este, ¿qué es lo que dice? La calificación son del cero al cien. Dame una calificación. Ok, es un programa para capturar calificaciones. El promedio del grupo. También para capturar el promedio del grupo. Fíjense cómo aquí tengo, supongo que tengo muchas redundancias, supongo que tengo muchas cosas que pude haber simplificado. Por ejemplo, aquí veo cómo tengo un montón de os, o el operador or, y también tengo ampersand para decir si esto pasa o esto pasa, y a la vez. Esto y esto pasa. O sea que este la hice a menor a 40, quiero que te vayas a esta parte del while, si no salte. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. 25 de marzo del 2009. Banderas. Este band es de banderas. Estoy seguro que es por una bandera. O sea, que dependiendo de ciertas condiciones, si la bandera era cero, me dejaba hacer algo, si no me dejaba, me salía. Goto xy, me voy a la posición, 10, 10 de la pantalla. Text color. Metiste texto solo... Ah, esto me gustaba mucho poner, me gustaba poner un anuncio que te, o bueno, una, algo en pantalla que te dijera, sabes qué, estás mal, estás, si te estoy pidiendo números, ¿por qué escribes letras? En este caso dice, metiste texto, solo números de entre el cero al cien, y daba un delay. El delay me funcionaba para que se detuviera el proceso por unos 500 milisegundos, me supongo que es medio segundo, o cinco segundos, no estoy seguro, corrijanme aquí en la caja de comentarios. Que básicamente este anuncio, este print que estoy imprimiendo en pantalla, apareciera esta cantidad de tiempo. Ahora, vamos a ver, más tareas, funciones, string len, string cat, copy, concatenar, supongo todo esto, este tr es por strings. Y si, miren, vienen de la librería de string.h, investigar qué son las funciones, la tarea de investigar qué son las funciones. Supongo que no se veía absolutamente nada de funciones. Oh, vamos a ver, flush add, esto la verdad no recuerdo, ¿será para limpiar de memoria? No recuerdo, recuérdenme aquí en la caja de comentarios, estaría encantado de saber por qué puse esto de ahí. Miren, strcmpi, copy, supongo que es para copiar un string al otro, por eso puse unas flechitas, yo siempre ponía flechitas, de un lado a otro. Vamos a ver que otros ejercicios, tarea, strn, sintaxis, librería que pertenece, ejemplo, programa que lea el número, el nombre completo de una persona y la fecha de nacimiento. Con el número del diablo, y sumo clave, validar, aquí el nombre, el nombre, ejemplo de fechas, cantidad, hasta que el usuario desee. Muy bien, Juancho, como me decían, aquí los ejercicios mayor y menor con wild, Fibonacci, otra vez lo noté, como que no son muy ordenados en el orden que escribían los ejercicios. Break, break, aquí en un switch, muy bien. Programa que genere un número de cantidad de números aleatorios, valga la redundancia, entre el 1 y 150. Aquí ya estaba viendo lo de números aleatorios. Oh, aquí ya empecé a ver arreglos, supongo. Programa que genere n cantidad de bloques de 30 por 15. Supongo que es el, o 30 número 15. Ay, Juan, ¿por qué no escribes bien? Y preguntar que al picarle, o pulsar Enter, para otro bloque, números, o Escape para salir. Aquí ya capturaba la tecla Escape. Ah, y aquí está una pequeña pantalla, según cómo iba a quedar. Vamos a ver. Decodificador, codificador. Esto suena muy avanzado. Alaja, omaka, stelsea, quién sabe. Como dice decodificador, supongo que sí, algo ahí con las letras funciones, random. Muy bien, un simple do while. Esto es de estática. Supongo que es de la materia de estática, o de materiales, la verdad, ni me acuerdo. Tres metros, dos metros. ¿Qué era esto? Momentos. Creo que son momentos, que siempre me confundía que es el momento para acá y para allá. Y que había una forma que pones el dedo y te decía para dónde iba el momento. No recuerdo. Más momentos. Miren, el momento positivo, que era negativo, y que a la vez no sé qué. Y se mezclaba, y no. No recuerdo absolutamente nada. Primero calcule la fuerza en un elemento. Ejemplo. Localizando un punto donde la línea de acción de otras fuerzas coincida y se intersecte. Ah, por eso se caen los puentes en México, porque se nos olvidan para qué sirven estas cosas. Bueno, por lo menos a mí, que soy ingeniero en computación. Bueno, aquí hay más cosas de eso. 8 de junio. Cuarto parcial. Todo esto lo reprobé. Spoiler, lo reprobé. Pero me sirvió para seguir estudiando. Validar año bisiesto. PIG latín. No me acuerdo para qué era. Dice, leer una cantidad en pesos, desplegarlo en letra. ¡Uy! Son 748 pesos. Y no sé por qué aquí tengo 12,437.12. Pero bueno, supongo que era... Ah, aquí está, mira. 1,748. Y lo desplegaba en letras. Hasta en estos momentos siento que me tomaría tiempo. Pero ahora, como sé cómo funcionan las cosas, pues simplemente me pondría a investigar si algo no lo sé. Supongo que iba a ser más rápido. Bueno, programa que genere una serie de números, pedir rango inicial, rango final e intervalo. Esto suena más sencillo que el anterior. Estos de L es por laboratorio. Una práctica de laboratorio, supongo. ¡Uy! ¡Uy! Esto está más complicado. Vectores, arreglos, matrices. Dice que esto es tridimensional. Por eso dice 3D. Vamos a ver. Vectores. Ya utilizaba funciones, vectores, las estructuras de ciclos, for, if. Aquí como pueden ver ya utilizaba todo lo aprendido anteriormente. Aquí era... Para que no se repita. Supongo que... No sé, pero así debería quedar el programa. Programa que llene dos vectores. Uno de doce... Estoy seguro que esto es... Bueno, aquí dice columna, renglón. Sí. De doce columnas, cinco renglones. Y el segundo de veinte columnas, cinco renglones. El primer vector con números aleatorios del uno al cien. Suena muy complicado, Juan del pasado. Aquí tenemos un programa, vectores. Es para inicializarla. Ah, ok, miren. El Juan del pasado me escribió este mensaje. Para que el Juan del presente sepa qué rayos estoy haciendo aquí. Dice que estoy inicializando este vector de n números. ¿Cuántos números? Sería este la posición cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sería de diez. Un vector de diez. Entonces, inicializarla en cero. Supongo que eso no es bueno para la memoria, pero... Ah, Juan del pasado debe saber lo que hace. Laboratorio diecinueve. Programa que llene un vector con quince números. Randomize. Programa que genere otro vector. Puros ejercicios de vectores. Supongo que era igual que los primeros ejemplos de hacerlo una forma, luego otra forma. Y ya saben, la práctica hace al maestro. Para presionar y tener delay al mismo tiempo. 22 de abril del... Del 2009. ¿Estoy viajando en el pasado? Ah, no, marzo. Dije, ay, Juan, no sabes desorganizarte. Oh, esto, The Define. Bien, en lugar de escribir, pues, el número que representa cada una de las teclas, pues, lo definí aquí arriba y abajo ya lo puedo utilizar más fácilmente. ¿Dónde está el número ocho? Si escribo cinco, va a decir falso. Busca el número. Genial, un minijuego. Imprimir cuatro matrices. Matrices. Segundo nombre. Se ve feo. No sé qué se ve feo. ¿Yo me miraba feo? Bueno, no sé. Espero que como los vinos, con los años me ponga más... menos feo. Muy bien. Un mensaje. Te dije, solo mayor. ¿Cuántos centavos? ¿Quién sabe, amigo? Burbuja. Meto la burbuja. Oh, aquí ya estamos viendo cómo ordenar. Temporal. Búsqueda secuencial. Genial. Y ejemplos con switch. Supongo que esto ya era para hacer un menú con los ejercicios que ya hemos visto. Sí, miren. Dice, aquí, en tal posición voy a imprimir que si elige la opción uno, agrego imprimir todo, buscar, ordenar, salir, elige una opción. Y según el case, me iba a ir al programa, que ya había hecho en los ejercicios anteriores. Ahora, como bonus, les voy a mostrar estas pequeñas hojitas que tengo aquí. Esta me servía mucho. Este era, pues, el código ASCII, que me servía mucho con mis programas en C y C++. Y también aquí tengo un pequeño hoja de laboratorio, donde veíamos, pues, qué tenemos que hacer en dicho laboratorio. Pero creo que al final nos dejó de examen porque no sabíamos cómo lograrlo. Hasta nos daba aquí nuestros diagramas para poder hacerlo más fácil. Pero, la verdad, estábamos muy noobs. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí en este canal y por hacer que sigamos adelante. Espero que les gustara el video. Si quieres compartir tu historia de qué tipo de programas viste en la universidad o qué tipo de programas estás viendo actualmente, me encantaría saber la diferencia de la educación, por lo menos aquí en México, de hace 10 años, casi 10 años, con la actualidad. Ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Denle like si no lo han hecho. Muchísimas gracias. Nos vemos a otro video de la vida del programador. Hasta la próxima.